En esta experiencia vamos a mostrar cómo los procesos de carga y descarga electrostático en una pequeña esfera metálica hacen que la esfera experimente un movimiento oscilatorio y que funcione como si fuera un péndulo. En el dispositivo que se muestra hemos utilizado dos latas de refresco metálicas de aluminio conectadas en la parte superior por una barra aislante que va fijada en cada uno de los extremos a una de las latas. En esta lámina se dispone suspendida mediante un hilo una pequeña esfera que en este caso es una bolita que se ha formado plegando con los dedos papel aluminio. Se dispone también de una fuente de alimentación y de los cables para establecer las conexiones adecuadas de manera que el borne positivo de la fuente se conecta con una de las latas y el borne negativo se conecta con la otra lata. En la parte interior de las latas se ha pulido un poco la pintura para que la zona donde después veremos va a chocar la bolita con las latas sea una zona conductora y se puedan favorecer los procesos de carga y descarga de la esfera. Si el dispositivo está apagado, la bolita está en reposo y no se observa ningún movimiento. Si ahora conectamos la fuente y establecemos el campo eléctrico entre las dos latas vamos a ayudar a la bolita para iniciar el movimiento. Entonces lo que se observa es un movimiento oscilatorio de la bolita chocando entre las dos latas. El motivo de este movimiento oscilatorio está en las fuerzas de atracción y repulsión entre cargas de igual y distinto signo dada por la ley de Coulomb. La bolita que se comporta en el seno del campo eléctrico como un dipolo eléctrico y como ya hemos dicho tiene en una de sus superficies una distribución de carga negativa y en el otro lado una distribución de cargas positivas pues el lado que tiene la carga negativa se siente atraído hacia la lata que está cargada con polaridad positiva y por lo tanto se inicia un movimiento en ese sentido. Cuando alcanza la lata y choca pues justo en las zonas donde se ha polido para dejar la zona conductora al descubierto la bolita se descarga y se siente atraída entonces hacia el otro lado de la lata hacia el lado que tiene la carga negativa y en ese otro extremo donde la distribución de carga de la bolita era positiva. De esta manera las fuerzas de repulsión a tracción producen un movimiento de la bolita que actúa como péndulo y en primera aproximación ese movimiento puede ser descrito por el movimiento de un péndulo simple. El movimiento se mantendrá mientras se tenga establecido el campo eléctrico aplicado. Si apagamos la fuente el campo eléctrico desaparece, la bolita deja de ser un dipolo eléctrico y el movimiento cesa. Gracias por ver el video.